Después de la demo del nuevo Mario Stryker de Nintendo Switch, nos damos cuenta de que a pesar de que el juego se ve muy divertido, aún le falta agregar más personajes, ya que el sistema de juego que tiene depende mucho de esto. Aunque se puede ver que puedes repetir los personajes, pero de todas formas se ve muy limitado a lo que estábamos acostumbrados. Entonces, ¿qué personajes podrían salir a futuro en el Mario Stryker Battle Elite? ¿Quieren saber más? Comencemos con el video. Aloha, bienvenidos a un nuevo video, y me gustó la idea de especular con algunos personajes del Mario Stryker Battle Elite, más que nada para dar mi opinión de algunos personajes que creo que son muy importantes, y que le darían juego a esta entrega, ya que con lo que tenemos no está mal, pero le falta esa variedad que se ha mencionado en anteriores ocasiones, porque ya no está el sistema de los capitanes y el resto de jugadores, sino que cada personaje puede ser elegido, y no se restringe solo por los capitanes, que tenían un poder exclusivo, ahora todos los jugadores tienen ese mismo poder. Pero con ello, requiere con urgencia una variedad de personajes, para que en cada enfrentamiento sea totalmente distinto, creando nuevas estrategias y equipos que puedan dar juego a tu estilo. Eso es lo que se ha recalcado mayormente. Es por ello que quiero proponer 10 personajes que podrían aportar algo interesante al juego, y con ello comenzamos con el primer personaje de la lista. Número 1. Daisy. Obviamente ella tiene que estar allí. Ya hemos hablado del personaje en este video, pero quiero dar énfasis en la importancia de Daisy como personaje en un spin-off de Mario, no solo por el hecho de que es un personaje que debería estar de ley en dicho juego, teniendo ya un antecedente que lo denota, sino por el hecho de que realmente queda como anillo al dedo a esta entrega. No olvidemos que Daisy es un personaje que no sigue las normas de una princesa, ella es más explosiva, más competitiva y no tan afeminada, por ello tenerla en un juego de fútbol, desprende mucho de su personalidad que tanto nos gusta, además de que sus características resaltarían mucho en fuerza y velocidad, aunque podrían establecer sus estadísticas de juegos pasados. Creo que queda muy anclado sus participaciones anteriores que realmente este es un juego hecho para Daisy, o sea basado en su personalidad. Por lo que le escuadra que no sea de los primeros personajes en estar en el roster principal. Número 2, Pauline, el nuevo personaje de Mario. Bueno, no técnicamente, pero sí es un nuevo representante muy frecuente en la saga de Mario, comparándose un poco a Rosalina, aunque no tiene su misma popularidad. El caso con Pauline ya es algo de ley, ya apareció en Mario Tennis 6 y Mario Gold Super Rush, dándole una participación de personaje gratuito, ya que siendo la nueva, entre comillas, le da esa bonificación de personaje esperado, o uno que los fans de Mario esperan. Como es nueva en esta entrega, tendrían que darle algo representativo al personaje, y creo que irán con el canto y la música, así que tendríamos especiales y técnicas basado en ello, como pasó en sus anteriores participaciones. Veo que podría ser un personaje con mucha técnica y mucha velocidad, ya que también pasaba en sus anteriores entregas. Realmente creo que es un personaje algo obvio que esté, pero nos alegraría mucho verla en el juego. Número 3, Touaret, sería un personaje nuevo para la entrega de Mario Stryker, ya que no la hemos visto en anteriores entregas, además de que es una buena inclusión para agregar más personajes femeninos al Mario Stryker, teniendo en cuenta que es la contraparte de Touat, y que sería un interesante agregado para darle más juego a personajes chicos, pero con mucha técnica. Es más complicado saber qué especiales tendría, pero viéndola en el Capitán Touat, podrían darle algo basado en dicho juego, siendo lo principal la exploración y la excavación. Realmente es un personaje al principio que no tiene mucho que hacer, pero con el tiempo te darás cuenta que tiene potencia. Número 4, King Boo, sería el reemplazo perfecto para los Boo de la anterior entrega de Mario Stryker, en donde eran solo jugadores, y en este caso implementaría bien las habilidades vistas de estos Boo en el personaje, teniendo uno de los mejores regates del juego, y siendo alguien que se enfoca más en los pases y en la velocidad, y como diría yo, uno que genere el juego en el medio campo. Claro, lo digo más como un reemplazo relevante a un personaje que lo hemos visto en los Luigi Mansion, además de que es el rey de los Boo. Tiene mucho sentido que esté ahí como un posible Capitán. Número 5, Kamet. Este personaje tendría una de las habilidades más interesantes y novedosas para el juego, siendo un usuario de magia, puede alterar ciertas cosas en el partido, o incluso puede estar centrado en el uso del terreno, o protegerte de los objetos, al poder transformar estos mismos en cosas inofensivas. Creo que sería más centrado en la defensa porque no sería tan rápido, además de que sus tiros no serían los mejores, o tal vez sí, si es que usa la magia a su favor. Pero el caso con este mismo es que puede ayudarte a proteger a tus jugadores contra objetos que manda el adversario, y esto le daría más variedad dentro del juego. Número 6, los Koopalins. Bueno, me gustaría mucho que realmente sean por separado, ya que cada uno tiene características muy diferentes, y no me gustaría que lo junten en uno solo. Pero viendo que se van a limitar de personajes, pues tenemos que aceptar que serán el mismo personaje pero con otra skin, algo parecido con lo que hicieron con el Super Smash Bros. Aunque bueno, tal vez hagan uso de sus aritas y puedan ser algo como Kamet, pero más centrado en lo ofensivo. O sea que puede perjudicar al jugador. O bueno, no se me ocurre algo mejor, aunque es complicado tener a los Koopalins en uno solo, así que bueno, solo los mencioné por el hecho de que podrían estar y tendrían algo interesante que aportar. Aunque dudo mucho que metan individualmente a cada uno. Número 7, Bowser Jr. Es uno de los personajes que deberían volver al Mario Stryker. Ya tenemos una base de él en la anterior entrega. Se uniría a esos personajes chiquitos que tienen mucha técnica. Pero tendría también algunas habilidades de Bowser. O sea que sería un Bowser pequeño con sus propias características. Claro, no será tan rápido, pero lo compensa con su habilidad para driblear. Es un personaje fijo que llegará al plantel. No me sorprendería de ello. Número 8, Diddy Kong. Otro de los personajes que volvería del anterior Mario Stryker. Y con su gran velocidad y técnica, podría generar mucho juego. Además de que sería el perfecto compañero de Donkey Kong. No lo sé, compensaría las deficiencias de este personaje. Dándole cierto sentido a su compañerismo en sus juegos principales. No sé, esto me recuerda mucho a Kopitán Tsubasa de Rise New Champion. Aunque hablando de ello, sería interesante que implementaran técnicas de dos. Para darle importancia a las combinaciones de personajes. Aunque eso todavía no se ve en este juego, pero sería muy divertido. La cosa es que sería un buen agregado. Y Donkey Kong no se sentiría tan solo. Número 9, Birdo. Uno de los mejores personajes de Mario Stryker Church. Creo que tiene mucho sentido que esté ahí como uno individual. Antes de ser solo un jugador más del montón. Por lo que tener a este mismo en el plantel, sería más que interesante. Tendría algunas cosas parecidas como Yoshi. Aunque con estadísticas diferentes, ya que se centra más en la defensa. Bueno, casi todas las técnicas y especiales de Birdo ya se pueden prever de la anterior entrega. Por lo que solo queda esperar a que aparezca en el juego. Siendo otro de los clásicos. Y número 10, Pit la piraña. El personaje desbloqueable más olvidado de todos. Bueno, según mi opinión. Pero viendo cómo se destaca dentro del juego. Demuestra que es un personaje muy interesante de implementar. Ya que es pesado y lento. Pero recompensa todo eso con una gran fuerza y tiros muy fuertes. Incluso el tamaño lo compensa en ello. Simplemente traerían lo que ya hemos visto en la anterior entrega. Así que solo es cuestión de esperar a que lo confirmen junto con el resto. Lastimosamente no creo que traerán su música reggae. Algo que me impresionó mucho que lo hicieran a este personaje. Y bueno, esos han sido mis 10 candidatos para este juego. Y creo que hemos visto que hay una gran variedad de personajes. Y veremos que tanto mejorará esto al juego. Yo por mi parte me siento muy entusiasmado que confirmen a cada uno. O al menos una parte de ellos. Creo de buena fe que Nintendo elegirá a los personajes necesarios. Para que el Mario Stryker Battle Elite sea lo más divertido posible. Y cuéntame tú. ¿Cuáles crees que son los personajes que deberían salir? Y cuéntanos el por qué. Déjenlo en la caja de comentarios que será un gusto poder responderles. Les recomiendo ver mi video de que si habrá. DLCs gratuitos en el Mario Stryker Battle Elite. Puede que les interese después de ver este video. Así que lo dejaré en la etiqueta de la parte superior derecha. Un saludo especial a Smapa, Alfred Satochdown y Aida Lord. Que son miembros del canal. Muchas gracias por sus aportes. Les agradezco de todo corazón. Y si quieren ser miembros. Pueden darle click al botón de unirse. Ahí pueden ver algunas indicaciones para poder ser miembro. Y las ventajas que pueden tener. Yo me despido. Nos vemos hasta un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!